Este señor, Don Chico Oliva, es el principal proveedor de urquifruti de la zona norte. Él incluso ha desarrollado sistemas innovativos en el tutorial del ayote de mantequilla, que es una hortaliza muy pequeña, ¿verdad? Es la cosecha como ustedes tienen el pepino. Y eso es una cuestión innovativa, eso se cosechaba de manera rastrera, es una acupúrbica. Pero él innovó este sistema y hoy le vende a urquifruti. Esa ha sido una experiencia muy exitosa, que incluso nosotros hoy estamos considerando, y es una de las cosas que estamos en proceso, de que Chico Oliva en octubre, que es el otro congreso, el congreso número 13 de manejo integrado de plaga, en Tegucigalpa, es presente su experiencia. Por eso les decía a algunos de ustedes, no sé cuántos Chico Oliva podrán haber aquí, no sé cuántos de ustedes, el día de mañana podrán hacer, podrán ser productores de esta experiencia, ¿verdad? Cosechando el conocimiento y aplicando eso, principalmente en sus parcelas, y luego en las parcelas de sus productores. Eso es muy importante para nosotros, ¿verdad? Hay cosas que tenemos que comenzar a convivir con ellas, y es el caso de la temperatura. Ustedes lo miran un poco preocupado a los participantes y a los invitados con el problema de tomate, pero eso es un problema que vamos a comenzar a tener que convivir con ellas, ¿verdad? Temperaturas altas, temperaturas bajas de pronto, que hoy llueve cualquier cantidad, y mañana más estamos en sequía. Esas son cosas que vamos a tener que comenzar a vivir con ellas, porque tenemos un desequilibrio en el mundo, en ese sentido, ¿verdad? De pronto hay sequías en un lugar y su nombre no es mucho. Esas son cosas que nos han llevado a un proceso de reflexión, y en octubre del año pasado, 2011, creo, para informarles de alguna manera, fue el boom de Paratriosa. No sé si todos han escuchado hablar de Paratriosa, ¿verdad? Fue el boom de Paratriosa. Nosotros nos encontramos en las zonas paperas de la zona norte, donde los productores estaban abandonando dos, tres, cuatro manzanas de papa, abandonándolas, porque ellos ya no miraban la cosecha. Y llegaban donde la agro servicio, ¿verdad? Y aquel les decía, aquí tenemos la solución. Pero lo que estaba haciendo era endeudar más a ese productor que ya había perdido, solo le quedaba la vida. ¿Verdad? Ahí hubo un caso dramático. Casos de productores que habían reservado hasta 600 quintales para sembrar de papa, y estaban después mandando a decirle, yo no quiero saber nada de papa, porque me está dejando en la calle. ¿Verdad? Y fue un problema serio. Ese problema comenzó hace como unos cuatro o tres años en Honduras, en Intibucar Esperanza. Productores de una manzana que no cosecharon nada. Y recién, en Cébaco, el problema de Paratriosa de 2.000, 2.500, 3.000 cajillas de tomate, productores que estaban cosechando dos cajillas de tomate. ¿Verdad? Y el año pasado nosotros comenzamos todo un proceso, incluso con el INTA, con otro organismo, con otra institución que se llama PCI, en la zona patera, el volcán, el mojón, miraflor, las cruces, fantasmas. Comenzamos a desarrollar toda una serie de parcelas para ver al toro por los cuernos. Porque nosotros no le podemos decir al productor, mire, usted puede cosechar solamente en verano, porque es más fácil. Y en invierno, pero si también el productor en invierno, come. Y necesita cultivo, y necesita producir. Entonces, nosotros nos fuimos a la zona donde realmente estaba la situación, porque ya podríamos haber dicho, bueno, vamos a otro lado. Pero estos productores, incluso hay muchos productores que nos llegaron a decir, yo necesito que ustedes me capaciten ahora en sembrar café, porque ya papa, no quiero saber nada. Productores que tenían deuda de más de medio millón de pesos. Entonces, nosotros como programa, comenzamos a organizar a una serie de productores y hacer un plan contingente. Y hoy, justamente, le estoy dejando con Alba, un plan de manejo de paratriosa donde se ha llegado a cosechar papas sin paratriosa. Ah, y eso lo hicimos con los productores. No es que lo hizo el programa, como decía Jaro, no es que nosotros lo hacemos, la sabemos todas. Sino un conjunto de actividades que nos han llevado al éxito con esto, con los productores. ¿Verdad? Y también tenemos el reto de dejar establecido una guía para manejo de paratriosa en tomate. Eso ya está en proceso con el INTA. ¿Verdad? Y esos son los retos. Y hacia esas cosas es donde nosotros queremos llegar a encontrar la solución en conjunto. Porque es un problema de todos. Esto, paratriosa, no es un problema del productor, ni es un problema del técnico. Es un problema, inclusive, de la comunidad. Porque, en la Esperanza, en Honduras, ahí quedaron comunidades casi hipotecadas. La verdad, porque el problema, el problema de la papa es serio. Recuerdo que en una capacitación que teníamos con los muchachos del INTA en este LI, la prensa sacaba un gran titular y decía, los picos ya no nos van a comprar papa, por el problema de paratriosa. Según los picos no la tienen, ¿verdad? Nosotros decíamos, no podemos nosotros ver en la frontera de las manos a Paratriosa registrándose para entrar a Nicaragua. Eso es falso. Eso va a estar entrando por punto ciego. El trasiego de material de semilla, el trasiego de material de consumo, incluso la de HEXA, hizo su papel auxiliado con el órgano de la policía y ellos retuvieron a muchos productores y muchos comerciantes que entran. Ustedes saben que el comerciante no le interesa qué material trae. Lo que le interesa a él es su negocio. Y ellos traían papa, ¿verdad? Afectada de comparatriosa. Entonces, también se auxilió de la policía y hoy hay una comisión constituida, la Comisión de Producción de Hortaliza, constituida donde incluso está todo el sistema operativo del país.